¿Qué tal amigos de sus emisoras 1010, 990 y 1300 AM? Bienvenidos a su programa Ventana a la Comunidad. El espacio de servicio público de sus emisoras en San Francisco, Sacramento y Fresno. Agenda comunitaria, temas de interés, entrevistas, esto y mucho más aquí en su programa Ventana a la Comunidad. Lo invitamos a ser parte de nuestro programa llamando al 415-626-1510, 415-626-1510. O también puede escribirnos a kiqi1010 a gmail.com. Mi nombre es Omar Gallego, quien les da la bienvenida. ¿Qué tal amigos de la 1010, 990? Bienvenidos a su programa Ventana a la Comunidad. Como siempre cada semana, trayendo temas de interés para todos ustedes. Hoy hemos invitado a Michelle Buay, quien tiene una entrevista con la agrupación ProBúsqueda. Y finalmente vendrá Julio Escobar con su acostumbrado programa de cada dos semanas. Bienvenidos a Ventana a la Comunidad. Vamos a comenzar rápidamente con un tema muy, muy interesante. Vamos a conversar con Cristian Orrego. Él es el encargado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley del proyecto de apoyo de ProBúsqueda. También conversaremos con la licenciada, la doctora Patricia del Carmen Vázquez. Ella es doctora en genética forense, encargada del Banco Genético de ProBúsqueda en El Salvador. Y también nos acompaña en el estudio Doña Rosario, que, bueno, ella ya inició un trámite para realizar una investigación para buscar a su hija. Estamos hablando de este, pues, de ProBúsqueda, que fue, pues, una organización que fue creada a raíz de la guerra en El Salvador para buscar a los niños que fueron dados en adopción. Entonces, pues, les doy la bienvenida a mis invitados. Muy buenas tardes. Aquí en los micrófonos, Michelle White, en ausencia de Marcos Gutiérrez. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues, Cristian, vamos a comenzar contigo, por favor. Háblanos un poquito acerca de qué fue lo que sucedió durante la guerra civil en El Salvador entre 1980 y 1992. Gracias, Michelle, por recibirnos y compartir este momento con sus radioescuchas. 1980-1992, El Salvador se sume en una cruenta guerra civil, donde miles de personas murieron, miles de personas desaparecieron, pero también un aspecto que no ha recibido igual atención es la desaparición de niños por raptos que fueron separados de sus familias y dados muchos de ellos en adopciones irregulares dentro del país como también en el exterior, Estados Unidos y Europa. Y esto, ¿en qué años fue que sucedió? Entre 1980 y 1992, con un año pic, alrededor de 1985. ¿Y cuándo es cuando es que se funda Probúsqueda? Probúsqueda se funda después de la firma de los acuerdos de paz. En 1992 ocurre el fin de la guerra y en 1994 se establece Probúsqueda en una asociación extraordinaria de las familias que buscaban a sus hijos e hijas con un sacerdote jesuita, el padre John de Cortina, quien falleció el año 2005. John de Cortina. Y entonces, háblanos de qué han encontrado a través, dónde encontraron a estos niños que fueron dados en adopción inicialmente. Probúsqueda, que existe hasta hoy en día con oficinas en San Salvador, ha sido extraordinariamente exitosa en encontrar una fracción importante de los más de mil niños, 930 para ser exactos en este momento, a través de los años. Alrededor de 400 ya de estas desapariciones han sido resueltas y resultado en muchos casos, en la gran mayoría, en la reunificación de aquellas personas ahora adultas, jóvenes adultos, con sus familias. La búsqueda continúa. Claro. Y bueno, tú estás encargado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley, del proyecto de apoyo de Probúsqueda. ¿Cómo fue fundado este? Me imagino que son como organizaciones hermanas. ¿Cuándo es que se funda y qué haces tú en esta organización? Ese es un buen término, organizaciones hermanas. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley ha existido desde hace ya 20 años. A un grupo en el cual yo estaba incluido de genetistas forenses en el estado de California, en el 2003, auspiciado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California, tuvimos la oportunidad de conocer al padre John de Cortina aquí en California. Y es allí entonces donde nace la idea de que Probúsqueda debiera añadir a su capacidad de búsqueda y de colección de evidencia en aquella búsqueda de la evidencia de ADN, de la evidencia genética. Y es así entonces que desde ese año hemos trabajado con Probúsqueda en ese sentido, desde California, y tenemos la buena fortuna de tener aquí de visita en California a la genetista encargada en Probúsqueda del programa de Probúsqueda en ese aspecto. Claro. Bueno, ¿por qué no nos presentas a nuestras invitadas y nos dices, pues, ¿cuál es la misión en esta tarde aquí en Echo California? Se agradece el honor, Michelle. A mi derecha, aquí en tu estudio, tenemos a Patricia del Carmen Vázquez María, ella es genetista forense, también con médico de El Salvador. Y desde el 2007 fue la persona encargada en Probúsqueda de organizar el banco de perfiles genéticos, tanto de familiares que buscan, como también de las personas que se encuentran y que necesitan ser comparados al banco de perfiles de familiares. A mi izquierda, está doña Rosario, de El Salvador, ella vive aquí en el área de la Bahía, como yo también, quien ha sido la primera persona que se acercó a esta campaña que hemos iniciado en Estados Unidos, y en especial en el área de la Bahía, para buscar familias que emigraron durante la guerra y que pudieran haber perdido niños o separados de sus niños durante la guerra y que no conocen de Probúsqueda. Y debo adelantar que es gracias a esta radio y a este programa tuyo que doña Rosario se ha podido acercar a Probúsqueda y al Centro de Derechos Humanos. Sí, hemos estado haciendo pues entrevistas ya sea en el espacio de Hecho en California y también en Informaciones Poder. Muy buenas tardes también, señora Rosario. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar por aquí visitándonos. Sí, gracias por invitarme a esta radio para hablar de eso, de Probúsqueda. Claro que sí. Según me dijo don Cristian que yo fui la primera en que yo les hablé a ellos y con esperanza de encontrar a mi hija, ¿verdad? Sí. ¿Nos quieres hablar tú, Cristian, acerca de cuál era la situación bajo la cual fueron separadas estas familias o quién nos va a platicar de esto? A con gusto, algo me refería al inicio. Durante la guerra muchas personas fueron separadas de su familia, muchos fueron separados al ser capturados, luego asesinados y sus restos escondidos. No se saben dónde están. Pero afortunadamente algunos se salvaron y fueron los niños quienes muchas de las masacres o de las operaciones militares eran separados de sus familias, niños de menos de 12 años, algunos bebés. Y luego dados en adopción a través de una serie de mecanismos aún no muy bien conocidos, tanto a personas en El Salvador como también muchas de ellas en el extranjero. ¿Y estas, qué organismos fueron quienes se llevaron a estos niños y los dieron en adopción? ¿Cómo es que hubo algún tipo de récord o cómo hicieron para tener los récords de estos niños? De lo que se... bueno, la evidencia documental a la cual se puede acceder en El Salvador es muy variada. Desde luego, la documentación de adopción que se puede obtener, algunas veces no necesariamente confiable, pero es una pista interesante que puede ser muy útil. También los certificados de nacimiento, también los testigos que algunas veces entregan información a ProBúsqueda que ayuda a encontrar a una persona. Los nombres pueden ser... los nombres algunas veces se mantienen en las personas adoptadas, eso puede ser otra pista. Es muy variada y es muy ingeniosa a través de los años los métodos que ProBúsqueda ha elaborado en esta búsqueda y en este encuentro de personas. Entonces, hace toda una recopilación de toda la información que haya disponible, ¿no? Pero a fin de cuentas creo que lo que es más contundente es el trabajo que hacen de genética forense, ¿no? Es uno más. Es quizás la evidencia más contundente en el sentido de que confirma una afiliación entre una persona encontrada y su familia y en varias oportunidades es la única evidencia que existe para poder llegar a esa conclusión. Disculpame, es que estaba en una llamada. Y entonces, pues quisiera que la doctora Patricia, ella, Patricia del Carmen Vázquez, la... Pues tú eres doctora en genética forense o cómo funciona. Sí. Bueno, yo soy médico, estudio medicina en El Salvador y luego hice un doctorado en genética forense en España. Y a mi vuelta, a mi vuelta de El Salvador es cuando empiezo a trabajar, como mencionaba Cristian, con ProBúsqueda. Cuando ellos ya están, ya han obtenido a través de esta colaboración con instituciones de aquí de Estados Unidos, la primera versión del banco de perfiles genéticos. Entonces, la manera como yo encajo ahí es cuando ya ProBúsqueda cuenta con esa versión del banco y empiezo a administrarla. Además, a medida que el tiempo ha ido pasando, pues esta versión del banco ha ido incrementando su número de perfiles genéticos y eso es lo importante hasta ahora. Desde el 2007, como decía Cristian, que empecé a trabajar con ProBúsqueda, hasta la fecha ya tenemos un mayor número de perfiles, tanto de familiares como también de jóvenes, porque esta es otra situación, jóvenes que buscan a sus familias. Entonces, el banco se ha enriquecido bastante en los últimos años con los perfiles de estas personas aquí, muchos residentes aquí en Estados Unidos que al conocer de ProBúsqueda envían su muestra, muestra, se obtiene su perfil genético y se incorpora al banco para comparación. Y hablas de una muestra, ¿cómo funciona esto? Porque lo pueden enviar por correo, ¿cómo es que hacen esta? Esa es la colaboración, el trabajo en conjunto con el Centro de Derechos Humanos, el envío de un kit, un kit para la toma de la muestra, es un sobre que contiene algunos formularios que complementar y una paletita, un colector bucal, que es una paletita de plástico con un pedacito de papel que debe frotarse en la parte interior, bueno, adentro de la boca, por dentro, ¿verdad? Por dentro de la mejilla y rozar unas cuantas veces a ambos lados para obtener ahí las células, el tejido de donde se va a obtener el perfil genético. Es muy sencillo, solo es cuando el joven se comunica con Probúsqueda, nos envía su dirección, el Centro de Derechos Humanos envía el kit y el joven, bueno, lleva ahí todas las instrucciones a seguir y envía por correo ya con un sobrecito etiquetado a donde, con Cristian Orrego, esa muestra y se envían a los laboratorios para obtener el perfil genético. ¿Y esos estudios se hacen en El Salvador o en Berkeley, en la Universidad de Berkeley? No, se hacen en laboratorios certificados para este tipo de análisis en Estados Unidos, también hemos hecho análisis en Europa, en Bosnia y en el laboratorio del ICMP y también en el laboratorio de Guatemala, de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Hay varios laboratorios, todos ellos acreditados para hacer este tipo de análisis. Guau, qué interesante. Y bueno, así dinos, así en términos entendibles para todos nosotros los terrestres, ¿cómo es que funciona este estudio? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cómo es que lo hacen el empate de estos dos muestras de DNA? Sí. Bueno, nosotros sabemos que tenemos esa información, ese material genético que hemos heredado de nuestros padres. Mitad de la información de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. Cuando tenemos el caso de un joven que está buscando a su familia, nosotros lo comparamos con el banco y nos encontramos allí, por ejemplo, podría ser a sus padres, si tenemos mucha suerte podemos encontrar a sus padres y se va a asociar ese material genético del joven, va a encontrar sus otras complementariedades, por así decirlo, en los padres que están contenidos en el banco. Puede ser que solo tengamos a la madre y resulte una asociación genética entre este ADN del joven y el ADN de la madre. Entonces hay un match, una coincidencia, ya sea con la madre o con ambos padres o como sucede también muchas veces que los padres fueron asesinados, como mencionaba Cristian en estas intervenciones en la guerra, tenemos hermanos, tíos, abuelos y resulta alguna asociación de este ADN del joven con el contenido dentro del banco. Y varía, digamos, la similitud, ¿no? El grado de asociación, sí, el porcentaje de asociación. Va a ser mucho mayor con los padres o con la madre, con los hermanos y va a ir disminuyendo a medida que en el árbol genealógico se va distanciando la familia, por ejemplo, con los abuelos o con los tíos, es menor el porcentaje, pero no solo se cuenta con esta base científica, sino también se tiene que evaluar el contexto de la desaparición de este niño. Así es que tomamos el ADN siempre comparándolo con la familia que se disponga, más la evidencia no genética que tengamos, qué edad tenía el niño de esta familia cuando desapareció, qué edad tenía este joven cuando fue dado en adopción, característica, bueno, si es hombre o es mujer y muchos detalles que se toman en cuenta, el lugar, toda la información posible para todo eso en conjunto, integrarlo, si encaja todas las piecitas ahí y se puede entonces elaborar un informe de filiación y encontramos a asociado este joven a su familia verdaderamente. ¿Y cuántas historias de reunión has presenciado? Debe de ser algo muy emotivo. Sí, 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 porque yo me encuentro con un perfil de un joven que son numeritos, yo no lo conozco a él de personas físico, pero sí tengo ahí sus numeritos, entonces yo los meto al banco y me encuentro ahí otros numeritos con los cuales se asoció, y entonces en mi cabeza están como bien, ¿verdad? Se asociaron, qué bueno, hay una emoción muy fuerte porque es muy así de nervios para mí, hasta el momento que yo voy al investigador y le digo, es posible que este joven está asociado con esta familia y empieza la otra parte de la investigación no genética y llegamos, vemos los detalles y decimos, sí, entonces se prepara el reencuentro y es muy, muy emocionante y además yo ya le pongo cara a esos números del ADN, y además es muy grato ver que los parecidos físicos también son muy importantes, entonces es muy emocionante, ya tenemos varios, el último fue en diciembre del año pasado, un reencuentro por un match que hubo así muy fuerte en el banco. Y ya sea en El Salvador o acá en los Estados Unidos. Sí, ahí depende de dónde sea, el reciente fue en El Salvador, la joven vivía en un departamento distante de donde había desaparecido o de donde se la había llevado la persona, el militar que la llevó, pero no sabía de la historia de su familia y se reencontró con su madre y fue muy, muy bonito. Igual sucede con jóvenes aquí en Estados Unidos que envíen su muestra, obtenemos su perfil y nos podemos encontrar ahí a su familia, ya ha sucedido su familia en El Salvador. El año pasado hicimos en Informaciones Poder una entrevista y sí, entrevistamos a la chica que fue, que encontró su familia en El Salvador. Esta chica creo que es en Berkeley que vive y ella ni siquiera hablaba español, pero sus padres siempre tuvieron el interés de que ella supiera sus raíces, ¿no? Entonces le ayudaron, de hecho, a conectarse con su familia biológica. ¿No puedes recordar un poquito ese caso? Sí, es importante el apoyo de los padres adoptivos, porque muchos de ellos, la historia que tenían cuando adoptaron a ese niño es muy diferente a la real y con el tiempo es bueno también que ellos conozcan que estos niños no es que fueran abandonados por sus padres o hayan muerto, muchos de ellos están vivos. El caso de Ángela, su madre estaba viva y estaba ella aquí en la universidad, como bien dice, y ahora pues ella habla bastante bien español. Ya, 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 ya lo voy a volver a invitar. Sí, sí, que la hemos encontrado hace poco, por cierto. Y fue muy bonito encontrarse y mantener el contacto con la familia en El Salvador. Fue muy bonito, sí. Ya veo a la señora Rosaria que tiene el moño en la panza. Bueno, platíquenos, ¿cómo fue que contactaste a Probúsqueda? Yo sé que lo escuchaste en la radio. A ver, les voy a poner el clip que van a estar escuchando, porque es interesante y es importante que compartan esta información, si no son salvadoreños, con alguien que conozcan que es salvadoreño, que a lo mejor está buscando a su hijo o que se pregunta en algún momento, pues, ¿qué le pasó, no? Después de 20 años, 30 años, que no supieron del paradero. Y siempre es un buen momento para, pues, compartir esta información y, pues, ayudar a una reunificación. Sí, ahí les va. ¿Te separaron de tu niño durante la guerra en El Salvador entre 1980 y 1992? La Asociación Probúsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos te ayudará a encontrarlo. Textea la palabra BUSCA al 99000. Textea la palabra BUSCA al 99000. O escribe a info arroba probúsqueda punto org punto S.B. ¿Qué tal? Pues, muy lindo, ¿eh? La verdad, a ver, platícanos, Rosario. ¿Cómo fue que contactaste a Probúsqueda? Pues, ese día yo estaba oyendo la 10.10, a esta emisora. Y, pues, a las 12 siempre me gusta ponerlo, ¿verdad? Y escuché, pues, el programa y eso de Probúsqueda. Y yo dije, oh, es una oportunidad que Dios me está dando de encontrar yo a mi hija. Porque yo la di en adopción en el 82. Estabas en El Salvador. Sí, yo estaba en El Salvador en ese tiempo. Y luego, pues, la di en adopción. Y yo sé que después de Dios será esta asociación de Probúsqueda que me va a ayudar a encontrar a mi hija. Ella ya tiene como unos 33 años. A lo mejor hasta nietos ya tienes. ¡Ay, hasta nietos! ¡Qué emoción! Sí. Y entonces, ¿cómo te fueron guiando en este proceso? Platícanos un poquito acerca de eso. Y, pues, don Cristian me ha estado llamando. Me llamó Monse. Monse de allá, de El Salvador. De la Asociación de El Salvador, de allá. Y me llamó para ver si encontraba algunos detalles, una información sobre esto. Pues, gracias a Dios, pues, tuve algo en mis manos desde el día que nació mi hija. Entonces, ese documento me ha ayudado mucho, ¿verdad? Son los plantanes cuando yo tuve a mi hija en el Seguro Social de El Salvador. Así es que ahí está de que es por eso que yo les invito, pues, a que el que oiga esta grabación, que si tiene un caso así, pues, que se acerquen, ¿verdad? A este lugar de probúsqueda de don Cristian, que gracias a Dios, él le está ayudando a uno y todos los que están allí. Sí. ¿Y hace cuánto empezaron la búsqueda? ¿Ya tienen algunos meses o cuándo empezaron? Quizás. Oficialmente. Bueno, empezamos oficialmente en la primera entrevista que tuvimos aquí en tu programa. Ok. Claro que... Con Marcos. Fue antes de la de Informaciones Poder, claro. Así es. Y, en fin, esta continúa y le hemos agregado otros instrumentos de búsqueda, pero el principal es solicitarle, como lo indicaba la cuña, la cuña radial hace un momento, es enviar un texto al número 99000, 99000, con la palabra busca. 99000, con la palabra busca. Para aquellos que hablan inglés, la palabra find al mismo número. O llamarnos al Centro de Derechos Humanos, aquí en la Universidad de California, en Berkeley, el código diario es 510-643-2709. 510-643-2709, y pueden mandar a través de sus celulares al número 99000, la palabra busca, o find. Entonces, cualquiera de esos mensajes, y ustedes se ponen en contacto con la persona que se los envíe. Así es. Gracias. 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 Gracias.